Bien, y de un brujo bueno, un brujo pintoresco, pasamos a un brujo asesino. Sí, igual, con todo respeto por todas las creencias, yo no creo en ningún brujo, para mí no hay brujo bueno, no hay brujo pintoresco, no. Pero, este es la otra punta de la historia, ¿sí? El 31 de mayo del año 2016, el país se estremecía a partir de una historia aparecía en Santiago del Estero. Había desaparecido Marito, un niño de 11 años, había habido una gran movilización popular buscándolo al chico, no lo encontraban, de esa movilización participaron todos, todos los del pueblito de donde era Marito y su familia. Finalmente, después de muchos días de búsqueda y de muchas marchas, el niño fue encontrado de la peor manera que usted puede imaginar. Pocas veces pude ver las fotos, leí los detalles, pocas veces me encontré con algo tan desgarrador, ¿sí? El chico fue hallado, Marisa, colgado, descuartizado, lo violaron, y sus restos fueron embolsados y desparramados en distintos lugares. La investigación fue muy buena en este sentido y vamos a reconstruir el caso porque ustedes se van a enterar quién fue el responsable. ¿Quién fue capaz de pergeñar un plan tan macabro? Recordemos cómo el papá de Marito hablaba sobre la desaparición de su hijo a las poquitas horas de que se dieron cuenta de que el nene no estaba. Yo tenía 11 años, un chico grande, con mi hijo. Ojalá que esto sea justísimo, que no quede ahí con... Yo quiero que el pueblo colabore con los otros y que se haga justísimo. Le pido al juez, a todos, que sigan el caso hasta que no se quede ahí todo. Sí, no, es lógico, yo quiero que se encuentre el culpable y esto sí que se haga pronto. Aunque mi hijo no lo van a devolver más. El nene no aparecía, lo convocan al papá a un lugar y en ese lugar el papá se da cuenta por lo que quedaba de su hijo que era Marito. Por eso todo esto fue hecho casi, le diría, sobre la marcha cuando iban tras una posibilidad y se encontraron con la peor de las realidades. Un año y medio de investigación. Hasta que finalmente Miguel Ángel Jiménez, 58 años, una especie de, entre comillas, asesor, el brujo del pueblo, el tipo que te facilitaba las cosas, te abría los caminos, su esposa que era la directora de la escuela y sus dos hijos mayores de edad estaban involucrados en este plan macabro porque el rito satánico en medio del cual le hacen todas estas atrocidades a la criatura, lo hacían en el fondo de su casa, en el patio de la casa. La búsqueda fue impresionante y hay un perro como gran protagonista de todo esto. Pero veamos el momento en el cual se lo llevan detenido y el papá se da cuenta que ese tipo que participaba de las marchas, que la directora de la escuela, de la propia escuela del pueblo y que los hijos del brujo y de la directora también estaban metidos eran los responsables de las atrocidades que le habían hecho al pequeño marito. Véanlo, por favor. Nunca me imaginé que yo estaba a la par de un asesino que por ahí acompañaba en las marchas, inclusive vio la casa de mi mamá y también por ahí hacía sus donaciones de vaquillones para el recador, por la causa. Estas cosas yo nunca me voy a imaginar. Pero al fin y al cabo estoy llegando al final, en esta lucha hace un año y medio y como yo siempre dije, yo voy a luchar hasta que mi hijo descanse en paz y por sobre todo los niños argentinos. Pero fíjense ustedes, van a ver ahora las marchas y lo van a ver al brujo participando de esas marchas. Él era el que se presentaba ante la familia y decía, voy a convocar a los vecinos para que vayamos a buscar al nene o para pedir justicia. Y él era el que le decía al papá de Marito, yo voy a buscar las vaquillonas, voy a traer las vaquillonas para hacer asados y juntar plata para la familia y para ayudar a la búsqueda. Un real, como dice Esteban, hijo del diablo. Y allí veían la imagen de un perro, ese perro halcón, porque el nene desaparece en ocasión de que se va a pescar. El perro halcón hace el recorrido de la casa de Marito hasta el último lugar a donde el nene fue, que es cerca del lugar a donde iba a pescar. Y saben que después el perro hace el recorrido dos kilómetros y llega hasta la casa del brujo y apunta especialmente al fondo y es el perro halcón el que descubre ese lugar donde ellos hacían todas las brujerías y todos esos rituales asquerosos y horribles que en este caso, fíjense, se llevaron la vida de un niñito de 11 años. Que se pudra en la cárcel. Él, su familia y los que ayudaron a esta atrocidad. Que se pudra. Gracias, Jorge.